Televisión de calidad con sentido público Universidad de Antioquia, Televisión Hola a todos, los saludos desde el edificio de extensión de la Universidad de Antioquia y en este momento me acompaña la doctora Marielena Vivas que nos hablará sobre la programación que tendremos para el 25 y 27 de abril en la sede de Postgrados Doctora Marielena, bienvenida Muchas gracias Sí, el 25 de abril, miércoles 25 de abril a las 5 de la tarde tendremos una conferencia denominada el TLC Colombia-Estados Unidos y las oportunidades para Colombia dirigida a los empresarios y a los habitantes de la zona sur del Valle de Aburrá esta conferencia la va a dictar el decano de la Facultad de Ciencias Económicas el Magister Ramón Javier Mesa Callejas están pues todos muy cordialmente invitados e igualmente el viernes 27 dentro de esta programación que hemos llamado Zona Sur Artística y Cultural tendremos el Quinteto La Junta con un grupo de baile de tango al que también están muy invitados todos los habitantes, los trabajadores, los empleados y los empresarios de la zona sur Bueno, sabemos que estas actividades hacen parte de una programación que se viene trabajando desde el año pasado de Extensión Cultural Cuéntenos, ¿qué sigue para este año en la zona sur? Sí, en la zona sur estamos tratando de extender lo que hoy hacemos en la zona norte la Universidad de Antioquia tradicionalmente ha sido identificada con sus sedes de la zona norte del Valle de Aburrá y queremos decirle a la comunidad que también estamos en el sur en la sede de Postgrados el año pasado hicimos varios desayunos con empresarios, tuvimos gran acogida, el señor rector nos acompañó y estuvimos allí también conversando sobre temas económicos, sobre temas importantes de la investigación de la universidad y ahora estamos trabajando en el ámbito artístico y cultural Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y pues ya saben que esas actividades hacen parte de una serie de programación pues que se extenderá por el resto del año y nosotros los invitamos para que ustedes estén atentos a toda la programación que hace la Universidad de Antioquia y que nosotros promovemos a través de los medios institucionales Televisión de calidad con sentido público Universidad de Antioquia, Televisión